Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Ironhide de la línea G1, más bien Ironhide G1 de Hasbro. Aquí lo tenemos en una super excelente y muy bonita van japonesa, muy característica de aquellos tiempos. Ahí podemos ver los clásicos colores de este cuate y con muchos detalles en cromo por ahí. Ahí podemos ver todo el frente, ya está un poquito gastado. Por el tiempo, los rines también cromados, llantas de goma, piezas cromadas por acá abajo. Ahí tenemos atrás más piezas con cromo. Así también sus accesorios, que son estos misiles y esta arma. Ahí la vamos a ver más adelante. Y pues ya conocemos a este cuate que es muy icónico de la línea y pues es un personaje muy querido por todos nosotros. La característica de esta figura es que está basada, obviamente no está basada en la línea, perdón, en la caricatura, sino en los cómics de IDW. De aquellos tiempos, dado que sí, si ustedes buscan Ironhide en esos cómics, van a ver que sí es esta figura que tenemos aquí. No es así con la figura que vimos en la televisión, en las caricaturas. Y es algo pues bastante curioso, ¿no? Aquí ya vemos la transformación de Ironhide en este muy peculiar vehículo que no se parece en nada a lo que vimos en la caricatura, ¿no? Y pues hace algunos años salieron unos accesorios para ponerles aquí cabeza que cumplían más o menos el cometido, ¿no? Y aquí en la parte de adentro, que por cierto está pegada al revés, a ver si se alcanza a ver. Está lo que es la cara del robot. Y pues así es como originalmente era Ironhide. No está tan mal. Y esto me suena que pudiéramos poner este monito aquí atrás. No, y le queda grande. Le quedó grande. Pero bueno, sí podemos meter a... Ah, miren, se me ocurre. Vamos a ver si se puede. Podemos meter una de las figuras Micro Master, miren. Qué feo se ve esto. Bueno. Y mínimo que cupiera aquí adentro, pero pues tampoco. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a ponerlo por acá. Este es algo, pues un accesorio bastante peculiar y pues para aquellos tiempos era el super guau. Ahorita me estoy diciendo que no sea super guau. Al contrario, es un accesorio que me gusta mucho por los detalles que tiene. Ahí podemos ver que tiene sus orugas y todas cromadas. Aquí bajamos todo esto. Y este accesorio pues sí lo llegamos a ver en la caricatura. Así como tal. Y pues bueno, el misil va aquí. A ver si... Por alguna razón no entra. Ahí espero que no se haya... Ahí está. Creo que todavía dispara. No, sí tiene resorte, pero solo en el botón. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Y este se supone que va aquí. Ahí está, ¿no? Es un accesorio que se supone que dispara solo y las demás... Se alcanzan a ver ahí todavía los stickers. Aquí abajo tiene otro. Está en muy buen estado. En el estado de Baja California Sur. Ahí tienen su casa. Y ahora sí se me ocurre... Bueno, vamos a dejarlo nada más con una mano hacia adelante. Ahora sí se me ocurre que podemos sentar ahí. A este cuate ahí. ¿Qué hubo? Ahora sí se puede venir a pelear. Muy curiosa esta figura. Digo, ahorita ya no es... De hecho, cuando salió el Encore de este y Ratchet... Yo creo que se vendieron tan mal que los vendían los dos juntos a precio bastante bajo. Bastante bajo. Pero bueno. Esto ya son más para coleccionistas hardcore y que son de G1eros de hueso colorado. Pues ahí está. Ironhide de generación 1. Muy bonita esta pieza. Y pues luego le voy a hacer su revisión a Ratchet. Por ahí lo tengo. Bueno, pues este fue Trooper. Y este es Ironhide G1. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. ¡Adiós! Gracias por ver el video.